Hemos actualizado nuestro listado de videos, solamente vea el nombre de nuestro canal Es para Todos en YouTube y a la par de videos selecciona Playlist y puedes seleccionar de las nuevas categorías que hemos creado para encontrar lo que tú buscas más rápido y más fácil. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.